El color negro del lubricante no es indicativo de su mal estado, sino una muestra de que está haciendo correctamente su labor. En el proceso de combustión se generan hollín y otras impurezas que el lubricante debe recoger. La limpieza de los órganos internos del motor es una de las funciones del lubricante, por lo que necesariamente va a oscurecerse a lo largo del tiempo. Un vehículo eléctrico puro no tiene motor de combustión, por lo que no genera consumo de lubricante. Sí tendría, sin embargo, consumo de lubricante para la transmisión o fluido refrigerante para las baterías. El intervalo entre dos cambios de aceite no es el mismo para todos los vehículos. Este viene determinado por el fabricante de cada vehículo, en base a la calidad del lubricante, las características del motor y las condiciones de uso que se le van a dar al vehículo. Basado principalmente en los parámetros, kilómetros y tiempo de uso, dado que, aunque no se utilice el vehículo, el lubricante se va a ir degradando debido a la oxidación. Sí, podrían ser compatibles, pero siempre es importante entender a las recomendaciones del fabricante y a las condiciones ambientales y de operación del motor. En cualquier caso, siempre recomendamos vaciar el depósito de aceite antes de introducir el producto nuevo. Si por cualquier circunstancia se debiera mezclar aceites diferentes, es recomendable que es tratar que sean de la misma calidad, así como del mismo fabricante. Además, en la próxima revisión se recomienda cambiar el filtro de aceite. Indican la viscosidad SAE, que es una norma internacionalmente aceptada para distinguir viscosidades cinemáticas a diferentes temperaturas. Los aceites pueden ser monogrado o multigrado. En el caso de los monogrado, por ejemplo, en una etiqueta de un envase puede aparecer SAE 15W o SAE 40. En el caso de SAE 15W, la letra W indica la viscosidad a temperaturas frías, es decir, son aceites desarrollados para trabajar a baja temperatura. En el caso de SAE 40, la viscosidad que se indica es a alta temperatura, que son temperaturas más próximas a la operación del motor. En el caso de los aceites multigrado, por ejemplo, que puede aparecer en un envase 15W-40, son aceites que reúnen simultáneamente propiedades para trabajar tanto en frío como en caliente. No, los aceites de coche y moto son diferentes y cada fórmula está desarrollada adaptada a cada tipo de vehículo. Incluso dentro de un mismo tipo de vehículo, las fórmulas cambian. Para conocer el lubricante adecuado para cada tipo de vehículo, recomendamos consultar nuestro buscador de lubricantes en Repsol.com.